Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de terror que se llama Pamela Es un juego que no salió hace demasiado, realmente el juego completo aún no está Y es un juego que mezcla supervivencia y terror De hecho me esperé un poco en jugarlo porque en teoría la gente reportaba que el juego tenía bastantes fallos Bueno es normal cuando sacan este tipo de early access Pero lo han estado actualizando o por lo menos he visto una actualización recientemente Y tengo ganas de probarlo Seguramente que nos encontremos algún error pero por la pinta que tiene, tiene muy muy buena pinta Y es un juego que en teoría da miedo, no puedo darle a continuar Vamos, le puedo dar a continuar pero aún no lo he probado, no he entrado a nada así que le damos a new game Parece que ya está arrancando Ha tardado mucho en cargar pero eso te lo advierten, te dicen que están trabajando en mejorar los tiempos de carga Así que bueno no se lo vamos a tener en cuenta Además dicen que la primera vez que carga siempre tarda más Parece que estamos con una especie de criostasis Por lo que tengo entendido estamos en una especie de ciudad futurista en la que ha debido de haber algún tipo de virus Un virus que supongo que habrá convertido a la gente en gente muy simpática y sociable E para interactuar Ah mira O sea que mantenga la E para como desplegar acciones avanzadas Tenemos un traje Tenemos una especie de traje Tough to open de AARM menu Arm Supongo que será como algo de advanced brazo Arm, arm, arm Status Vale, no tengo ni idea, esto va a ser como una primera toma de contacto así todos podemos ver el juego Porque tiene muy buena pinta Hold R to scan ¿Puedo pegar? Bien Eso que es como Ah vale que tengo una especie de estamina Y R para escanear Esto es un poquito subnautica Oye no está mal No está mal El juego acaba de salir Vale me están diciendo como que escanee esa papelera creo Tenemos la energía que está al 100% Entiendo la vida al 100% Agua, comida O sea tenemos que alimentarnos ARK Ahora mismo nos encontramos en ARK Medical Power State Estamos en estado de emergencia Y son las 9 y 40 9 y 50 No es la hora real Porque sé que ahora no es esa hora Y ahora como puedo manejar con el menú ¿Es con estas teclas? Ah vale también lo puedo hacer con la Con el Con la rueda del ratón Vale julio 21 2000 O sea si es futurista Mal vamos con la fecha ya ¿no? ¿Podemos leer algún reporte? No, eventos De momento no hay nada No hemos encontrado nada Supongo que sería lo 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 suyo No sé si no he encontrado nada Me están diciendo los controles Vale Espera Vamos a investigar un poco más por el menú del brazo Mapa ¿Podemos ver el mapa? Mola Mola la manera de desplegarlo Lo desplegamos como si fuera una especie de holograma De momento lo que estoy viendo no está mal O sea He visto early access mucho más cutres Supongo que los problemas vendrán después Pamela Es que Pamela realmente no sé que es lo que es Pamela skill tree Supongo que serán como que tenemos habilidades Eso mola un montón Nos dice Pamela acumula poder en como que en el puño de En el puño del jugador Nos convertimos en iron fist Y puedes Y como que puede Empujar a la gente con la velocidad supersónica Haciendo que la gente como que se caiga En un radio Defensive Strike Offensive Strike A mi siempre me gusta ir más por el offensive Ah vale Y esta es la rama La rama de ofensiva Y la rama defensiva sería como que Como que Pamela te sigue Y ilumina el camino Vale Y que la energía la saca de la batería principal De momento Supongo que Habrá que subir nivel o algo Espérate La verdad es que eso no lo he investigado bien Quizá debería haberme fijado mejor O sea Realmente ¿Cómo puedo Upgrade? Area no Log ¿Puedo hacerlo? No me deja ¿No? Necesito algo Offensive Sessile level O sea Tendré que hacer algo para subir Supongo que me lo irán explicando No me voy a adelantar demasiado Para escanear era con la C Esto creo que me dejaban escanearlo O Item density ¿No? Pero o me salía Esto se me ha como iluminado Está pegando patadas No puedo escanear esto Item density Slots occupied ¿No? ¿No podemos cogerlo? No parece Esto algo se puede coger No Esto sí Esto sí Esto sí se puede coger de alguna manera Shirts ¿Qué es lo que tenemos aquí? Nutra cube Es comida Por lo que entiendo Cojo todos los Los objetos Y de momento solamente tengo eso Estupendo Hemos cogido un nutra cube Por si nos entra hambre Ahora supongo que podremos Este portátil no se puede revisar ¿Se puede escanear? Ah mira Eso sí que se puede escanear Es que no lo entiendo Porque estas cosas Sí que se ponen como O a lo mejor el escáner este Lo que me dice son las cosas Con las que puedo interactuar Ah puede ser Pero ahí no parece Que podamos hacer nada Recordemos que en teoría Esto es de terror O sea ¿Cómo podemos abrir esto? Tendré que pulsar aquí Open the door Es bastante Bastante intuitivo Esto parece un cadáver No sé dónde tenemos que buscar Ni qué es lo que tenemos que hacer realmente O sea O sea no me han dado muchas pistas Tenemos que buscar Por las salas A ver qué es lo que narices Ha pasado aquí Eh esto tiene buena pinta Lo podemos escanear Pero realmente no es como Digo no es como No es como subnáutica Que coges los escaneos O algo así Esto me sale como Como si lo pudiera utilizar Es como un kit médico O algo así Pero luego no me deja interactuar Con nada de esto Esto se supone que es otra Como la nuestra Cibor Bay Requieres Criocode Criobay Criocore O sea como que necesito Un núcleo de criogénesis Pues no sé Vamos a investigar un poco más Por otros sitios ¿Esto qué es? Oh Es como si le hubieran atravesado algo Como si le hubiera salido algo de los ojos ¿Eh? Podemos escanearla Hmm Aquí sí Esto sí Esto sí Esto sí me dejan Bubble soda ¿Qué podemos hacer? Use Pick up Nos lo llevamos ¿Por qué? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué le pegas? A ver Aquí podemos entrar También veo como que hay cosas Y he visto que Eso Tenemos una linterna Con la F ¡Oh! Otro más Están como muertos Pero todos han muerto como de lado Así como En plan cute No podemos interactuar con nada Pues voy a ir avanzando Porque en estas habitaciones Realmente es que no puedo hacer demasiado Mira Y ahora con el flash Le podemos ver mejor a este ¡Uf! Vale Pues vamos a seguir avanzando Y escaneando Mira Aquí podemos interactuar De alguna manera Sí Eso parece Están avisando De que hay una especie De contaminación Y que si alguien tiene Estos Estos síntomas Como migrañas continuas Fatiga Eso Eso no sé lo que es Y abnormal growth Como que te están creciendo cosas Supongo Que vayas a verlo Al médico Así que nada Eso Ya sabéis Si tenéis algo de eso ¿Esto qué es? Es como una pistola Bone refable O sea como que te repara los huesos Entiendo ¿No? ¿Y esto qué? Podemos interactuar con esto Today's details ¿Qué tiene? Small canteen O sea supongo que podemos comprar esto Si tuviéramos pasta Que No me han dicho si tengo pasta o no ¿Podemos continuar por aquí? Pues continuamos En algún momento supongo que Nos encontraremos algún amigo Y será todo muy divertido De momento yo investigo No tengo ni idea Realmente es que como no sé Qué es lo que se puede hacer en este juego Ahí brillan cosas Eh aquí hay algo Es una papelera ¿Podemos revisarla? ¿Por qué me sale una interrogación? A ver Es que estoy más perdido Que me cago en la leche Vale Hacemos un escaneo Y no hay nada Ah a lo mejor es que cuando escaneas esto Te dices si hay algún objeto dentro o no ¿No? Puede ser Por ahí he visto que hay cosas Pero vamos a entrar en esta habitación ¿Esto es una PDA? No Y a lo mejor es arroyo subnautica Aquí sí que debe de haber algo Ah efectivamente ¿Y qué es lo que tenemos? Bubil soda Tenemos un montón de sodas Pick up all items Vale Estupendo Gracias Tenemos un montón de sodas En cualquier momento nos podemos montar una merendola Que sabes yo que sé Si estoy en una estación de estas avanzadas Me molaría más encontrar unos rayos lásers Esta se pasó con los cubatas Mira esta Está todo tronchada Y por aquí tenemos como un Un cajero ¿No podemos robar un poco de money? Eh Aquí tenemos algo Supra Hippo Que lo hemos cogido ¿Qué es? No lo sabemos A ver esto me dice como que lo escanea ¿Los escaneamos? Y una vez escaneado ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos? Eh Cogemos dinero Pick up items Vale Tenemos dinero Lux acquire Supongo que es como se llama Se llama aquí el money Vale Supongo que es que este no me ha dejado coger nada Porque estaba vacío Y este a ver si tiene pasta ¿Tienes money? Tampoco Están pelados Supongo que con esto luego puedes ir a las máquinas estas Y Y Y coger cosas ¿No? Tiene toda la pinta Vamos a investigar por aquí Aunque en la otra sala me he dejado cosas A ver Vamos a ver si en este cubo de basura Hay algo Pero vamos Parecemos más unos carroñeros Que yo que sé ¿Qué tenemos? Más dinero La gente tira el dinero a la basura Me han sobrado en esta ciudad Así les paso a los que les paso Mira esta Uff Cuando nos encontremos a uno va a ser muy divertido ¿Eh? Por aquí habíamos visto esto Esto lo quería ver A ver si aquí hay algo ¿Tenemos algo? Nada O sea es que están todos vacíos encima ¿Y esto qué? Esto es algo Nutra Cube Vale Hemos cogido un montón de Nutra Cube Un montón de estas historias Pero ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está yo que sé? La La chicha Vamos por aquí ¿Qué tenemos? Dos pasillos Vale Al correr nos cansamos O sea tenemos estamina Vamos por aquí No sé He mirado un poco el mapa Vamos a ir escaneando Pues por aquí no podemos Hay que ir por el otro lado No sé si es interesante lo de ir corriendo Porque supongo que Bueno es la misma estamina en la que se utiliza Aquí hay algo ¿Qué tenemos? Esto es distinto Infected Espera que ponía Integrated Circuit Gen Junk Supongo que esto servirá para craftear algo Porque es que luego te puedes craftear cosas La misma pistola esta que estamos utilizando Eh... Mirad Os lo voy a enseñar Tiene distintos modos Eh... Este supongo que será Escanear constructibles Ah vale Fua pues que como te hay que ir escaneando todo así Y luego tiene otro más Que no sé así que es lo que hace la verdad Creo que es para reparar Porque también tiene uno para reparar Vale aquí tenemos objetos Unas zanahorias Estupendo Vale y aquí en el suelo hay algo Que brilla Lux Más money Guay Hay bastante gente muerta eh El problema A ver mientras se mantengan así No está mal Es que De un momento a otro Seguro que nos encontraremos alguno Que no... Que no esté tan tranquilito A ver Es un poco la curiosidad que tengo El problema es que estoy muy perdido de momento Y esto está cerrado No lo podemos hackear con nuestra super tool Esto que son las... No serán las llaves ¿no? ¿Qué es esto? Hacking 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 Lo estamos hackeando Vale Ah vale Son los círculos He fallado Mierda Vale Vamos No Vale es que ahí Toma ya Conseguido Hemos hackeado Vale Dime que aquí hay algo interesante por favor Equip Attachments Inventory Vale hemos conseguido equipo Vamos a investigar ¿Qué nos han dado? Voltaic Accelerator O sea como que reduce La refracción Del No se que Del ARM Increase en fire And reload speed O sea como que Aumenta el ratio de disparo ¿No? Y reduce el tiempo De recargar Nos lo podemos poner en utility ¿Sabéis que es lo que pasa? Que no tengo nada para disparar Ni para recargar ¿Y esto que es? Supra hippo Jack all trades With no loss in quality Fatigue and health Supongo que esto es algo Que me puedo enganchar En algún sitio Estoy muy perdido Supongo que habrá que revisar Un poco la wiki De todos modos Me esperaría a ver Si vosotros me podéis dar Algún consejo Esto es muy confuso Todo A ver Vamos a ir investigando Y a ver que es lo que podemos Recopilar de información Por aquí Y si podemos ver Algún monstruo Esto es en plan Wais ¿Habéis fijado que todos Son mujeres? Todos los bichos Que hemos encontrado Son mujeres No se si nos quieren decir algo Let button to attack Ey este se mueve Ven aquí ¿Te podemos escanear? Hola Left alt Para bloquear Vale alt Es así ¿no? A ver ¿Bloqueamos? ¿Bloqueas? Hold spade direction to dodge Ah vale Mira, mira, mira O sea que el sistema de combate Es más complicado de lo que parece Aquí viene Mira, mira, mira Pimba 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 Vale a ver Ven aquí Pimba Ven aquí Toma Vamos, vamos, vamos Supongo que la gracia sería si tuviera alguna habilidad más Pero de momento soy un noob de la vida Le hemos partido la cara Uh, le hemos partido la cara A ver que es lo que tenía Copa de agua y unos dineros 111 Estaba forrada Muchas gracias señora Muchas gracias Podemos ver la cara Mirad La tiene bien tuning, eh Vale, pues continuamos Nuestras labores de investigación Ahora voy a ver Espera En el brazo este He subido algo de nivel O algo así ¿Dónde está lo de las Pamela? Que son como mis habilidades He ganado power De algún tipo Me han dado Computer cells No me han dado nada He estado mirando Y lo que sí que tenemos Son como Esto es Integrated circuit gen 3 Pero Vamos, como que me peine De momento, ¿no? O sea, no Esto se Aquí hay algo interesante Tenemos que hackearlo Vamos a sacar nuestras Skills de hacking Ese movimiento Madre mía Uf Buf, 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 buf Es que esto es muy complicado Vamos a Vamos Ah, vale Bueno, que no tengo Límite de oportunidades Venga, venga Pero, y es que Esa, ¿cómo quieren que lo haga? O sea, es que Están de la olla Vamos a ver Es que es muy complicado Eso Uf, uf Hay problemas, eh Va a petar esto Ha petado Creo que no lo hemos conseguido Es que O sea, ese ¿Habéis visto ese pequeñito? O sea, por favor Vamos a ver O sea Y si tienes plis algún día ¿Cómo abres esto? Vale, tenemos dineros Pues espero que no hubiera Nada interesante Justo ahí habría Unos rayos de plasma O algo Vale, ¿aquí qué hay? Cicano, frost, microsoft, mk No sé cuántos Vamos a investigarlo En el inventario O sea, pone que el tipo Es como basura Pero me lo Me lo puedo equipar aquí No Supongo que esto En algún momento Podrás construir algunas cosas De momento Yo creo que no podemos Construir nada Y me da rabia No poder Revisar esto de aquí O sea, ya no podemos Hackearlo, ¿no? Una vez lo perdemos La oportunidad Se 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 pasa el barco Vamos a ver Qué tenemos por aquí A ver, investiga Un escaneito a esto Hay cosas Eh, ¿qué es esto? Hidrofonix large Es como algo que sirve para Para sembrar Me estoy deshidratando Me están diciendo Me bebo la soda A ver cómo vamos Consúmelo Eh, use Equip Ya no te estás deshidratando Qué fácil es todo Me han dicho que visite el datapaz Para ver de qué va eso Vamos a verlo Pues no sé No encuentro No encuentro la info Que me están refiriendo De momento no sé De qué me sirven Unos cultivos Me vendría mucho mejor Una pistola Una palanca Lo que fuera ¿Qué tenemos? Berry juice Bueno, cogemos los zumitos Que no sé Si no nos deshidratamos O sea, lo primero Cuando luchas contra los zombies Es mantenerte hidratado Sabido por todos ¿Qué tenemos? Algo Algo nos está fallando Cuando me pita esto Es que tendré hambre, ¿no? O algo Cuando te baja de la mitad Es que tienes hambre Pues vamos a comernos Un poco de algo Unas zanahorias Ellos ¿Estamos bien? ¿Estás bien? ¿Te molan las zanahorias? A ver cómo va el hambre Le molan las zanahorias Vale Vamos a seguir investigando A ver qué encontramos ¡Oh, fuck! ¡Qué susto me ha dado El desgraciado! ¡Uy, va! ¡Que pega patadas! ¡Toma! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Esto es más pro, ¿eh? Vale, y este es un tío Es el primer tío que vemos Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, 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 vamos Pues susto me ha dado Porque ya había encontrado En el sofá No sé si lo habéis visto Hay algo en plan como de valor Y ya estaba Con los ojos en plan Con el símbolo del dólar Y de repente me viene este En plan ¡Mi caja! Vale, vamos a ver Que nos dopeas Todo para 32 pavos O sea Nos ha dado más la otra Eres un rácano Vale, a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por favor, que no haya que hackearlo Que me quedo sin ello ¿Qué es esto? Es un módulo de estos guays, ¿no? Vamos a ver Que es lo que nos han dado O sea, como que permite Al ARM Tiene una posibilidad De devolverte La energía Que has perdido Pero de momento No tengo ninguna habilidad Así que Es que no tengo Ninguna habilidad No sé si A lo mejor me estoy perdiendo La oportunidad De utilizar algún tipo de habilidad Y estoy manqueando Como un capullo Bueno, ya puestos Vamos a continuar Este ya ha sido Un primer encuentro ¿Serio? A ver ¿Qué tenemos aquí? A mí lo que me gusta Es encontrar algo más interesante Energía de Célula de energía De momento tenemos energía Pero supongo que esto Vendrá bien pues Para recargar la energía ¡Eh! Esto es como un sitio O sea, hemos encontrado Un sitio donde Hay bastante luteo Vale, ¿qué es esto? ¿Una naranja? Bien No está mal ¿Qué es lo que tenemos? Garrison Ahí no hay nada Ammunition Pone que hay Es... Ahí hay Ahí hay munición Uf, esto tiene pinta de arma ¿Eh? Por favor no la liéis Con el hackeo ahora Vale, a ver Vamos ¡Mmm! Hackeado la primera Por favor Que haya una pipa O algo ¿Qué es lo que tenemos? Vanishing shield Creado por Aaron Reduce el impacto De los conflictos Este de escudo Te protege Ah, es como un escudo Es como un escudo Que se puede poner Supongo en el suelo Y necesito una célula de energía Casualidad que nosotros Hemos encontrado una No lo creo ¿Qué más tenemos por aquí? He visto además Que había aquí más historias ¿Hay algo aquí? Sí Uh, hay Una super equipo Como que cura la salud Y la fatiga Y esto es morfina Que se utiliza para reducir Pues el dolor Cogemos todos los objetos Pero yo creo que por aquí Entonces ya no hay nada más O sea Esta es toda la aventura Que hemos tenido Supongo que entonces Tendremos que buscar En otra de las zonas Que está por ahí detrás ¡Ay mira! He vuelto al de antes Y ya la estoy liando Se puede reintentar Hackear Y ahora estoy liando otra vez Vamos Nada ¡Oh fuck! ¡Hay alguien detrás! ¡Hay alguien detrás! ¡Sal de aquí! ¿Respawnean o no? ¿Cómo es esto? Se ha levantado Es la de antes Pero que narices Se ha levantado Es la de antes O sea que al otro No nos lo hemos cargado O sea que está vivo Ven aquí Vamos Te voy a partir la cabeza Pero estaría bien Ya claro Y ahora si looteo No debe de tener nada ¿No? Ah sí que tiene algo Algeacrisp Es como Crunchy Snack O sea como que es comida O sea que se ha ido a buscar comida Y ha vuelto O es que los monstruos Respaunean Imagino Y ahora no puedo He perdido mi oportunidad De hackear esto ¡Miquelwin! ¡Ay mira! He vuelto aquí Claro van respawneando cosas Upgrade Cell Es como una célula De Para aumentar algo A ver vamos a ver Si podemos utilizar algo De verdad Es que O sea estoy encontrando Un montón de cosas Pero a mi lo que me molaría Es encontrar algo Para poder Tener más A ver esto lo podemos utilizar Por ejemplo Use Lo hemos utilizado ¿Ahora qué? ¿No hemos puesto esto por aquí? Es que no tengo ni idea En teoría lo he utilizado Pero no sé si me lo he equipado O Ah no vale Lo tenemos aquí Reflex Damens Prevents Stunts O sea como que es un escudo Que llevamos puesto Oye pues la célula esta De mejora No me la han puesto En el inventario Así que espérate Ah mira tengo ahí algo Es una de esas cosas Que se me ha puesto ahí Entonces a lo mejor Podemos ir a Pamela Computer cells Upgrade Upgrade No Pero me han dado Me han dado algo No tengo ni idea De que es esto Me han dado una cosa Aquí Y se me ha puesto aquí Ahora que es lo que es No lo sé Mira claro Ahora que tenemos Ahora que tenemos aquí Eh Dineros Podemos utilizar esto Podemos comprar células de energías Y te pone como que El El La oferta de hoy Son estas cosas Que son como Una 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 Entiendo que una Una petaca Que se puede recargar Pero no tenemos Suficientes dineros Así que nada Seguimos investigando Dice Después de que me levantase Les pregunté Por qué no me podía mover Y dice como que Sus caras Ah Porque no podía sentir Mis manos Y dice como que Sus Sus caras No les dieron Ningún tipo de respuesta Podemos seguir Investigando por aquí Mira aquí tenemos cosas Wow ¿Esto qué es? Silph pylon O sea tenemos como Una cosa como para En la que se puede poner Eh Algún tipo de De pilón de energía Para poner un escudo O sea aquí se puede poner Un escudo Entiendo Open inventory Podemos dejar cosas Supongo Y coger cosas Es que O bueno Supongo que a lo mejor Es que el inventario Nos lo tenemos que organizar Un poco mejor Para que me quepa todo A ver pues espérate Yo creo que si hacemos así Un poco al día A lo rollo diablo Eh Nos cabe todo Si Y supongo que se podrá poner Otras cosas encima Ey He vuelto por He vuelto por aquí Digo voy a investigar Y mirad esto Supongo que será Algo hostil Pero está ahí como buguez ¿Me puedo reventar? Si no Toma Vale Espérate Espérate Que tenemos problemas de vida Ay Que tengo que correr Es que tengo que curarme Me he metido al lío Muy en plan De pleno Sabe correr el bicho este A ver Es que no tengo casi tiempo Mierda Alimentario Alimentario Es que me manejo como el culo Espérate Espérate Vamos a correr un poco más A ver Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí A ver Es que corre un montón Va muy rápido Morfina Yo que sé Utilízalo No, no, no lo examines Me han matado Madre mía Vale Soy muy listo Y al morir Me estaba saliendo Se me estaba cargando Algo así Algo raro Algo extraño Y como si me estuvieran Dando puntos Por algo Es bonga de experiencia Que he obtenido Por matar esos monstruos Y me ha traído a este menú O sea, no lo he visto bien Soy muy listo Y supongo que aquí Podré mejorar de alguna manera Mis aspectos A la hora de A la hora de A la hora de respawnear Vale, esto es como que Mejora mi fatiga O mejora La cantidad de O sea, como Mis habilidades con los vendedores Vamos a subir esto Me queda un punto Cogemos uno de cada Venga, uno de cada ¿Por qué no? Confirm points Confirmados Y respawn menu ¿Puedo respawnear En distintas áreas? No De momento solamente tengo Una operativa Supongo que ahí es a lo mejor Lo de las cosas estas Que encontramos De lo de De lo de Leches que no me sale De lo de Los cryobays O algo así O las cryounits O cryocores O algo así Supongo que necesito activar Estos en las distintas zonas Para poder Para poder Leches que no me sale Respawnear en otras zonas Vale, vamos a volver a reaparecer Vale, habré hecho un pequeño corte Porque es que he estado dando bastantes vueltas Y no encontraba por donde tenía que continuar He vuelto atrás Adelante Además los monstruos respawnean Y es que aquí hay una puerta Que se abre Os voy a enseñar Cuál es mi actual inventario Ahora mismo lo que tengo es esto Tengo tres cosas de estas De upgrades Que he encontrado He encontrado una de Una mejora de inventario Pero que no se me ha puesto Directamente Ninguna de estos tres colorcitos Le he dado a utilizar Y... Ah, a lo mejor es justamente esta Este cuadradito que se me ha añadido Justo iba a decir No sé qué es lo que es Esto es un pilón de energía Que supongo que se conectará Con alguna otra parte Luego además he encontrado Esto que son comidas Luego además he encontrado Estas células de energía Y estos fertilizantes Que no sé Supongo que será Nutrientes Que utiliza como Para acelerar Las 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 Granjas hidropónicas O algo así Pero de momento no tengo nada de eso Y algunas cosas que había encontrado Y que tenía equipadas Las he perdido No sé cómo Pero las he perdido Vamos a investigar esta zona He hecho un corte Y ya digo Porque se han estado dando Bastantes vueltas Y al final es que encima Como he perdido un montón de objetos O sea Es un poco Es un poco absurde Así que a ver Qué es lo que tenemos por aquí Unas gafas Son como una especie de gafas Yo creo eso ¿Os lo podemos poner en la cabeza? No Ah, aquí Optional character head Vale, se supone que Me añade como utilidades Ah, mira Ahí lo vemos Ah, qué bueno Ahora directamente puedo ver Mi Mi batería Mi escudo Mi energía Y todo Directamente ahí Sin tener que activar el brazo O sea, lo llevamos todo Mucho más a mano Es la primera cosa útil Yo creo Que he encontrado Desde que estamos jugando Y esto está lleno Pero de tela de cadáveres Vamos a investigar aquí Si esto me da un poco de info Creo que aquí nos está hablando Pues como de Cómo surgió La fórmula Supongo que al decir fórmula No sé si se referirá A Vale, leches A lo que ocurrió O sea, a lo que provocó Todo esto Por aquí me ha parecido Ver algo antes A ver, por aquí se puede continuar Entiendo Espérate, vamos a ver el mapa Por ahí se puede ir Y también por ahí Vamos a investigar esto por aquí Y voy a mirar antes primero Esa gran sala Me vendría bien encontrar Algo de bebida Creo Porque comida creo que tengo Pero bebida me he quedado Sin nada Vale, vamos a investigar Por aquí Esto es un cajero Supongo A ver, aquí tenemos varias cosas ¿Esto qué es? Garrison Con Nada, que nada Y esto es una caja fuerte Que supongo que podemos encontrar dineros Pero si luego al final Me los van a acabar quitando Pero bueno, vamos a intentarlo Aunque pone que es hard Leches ¡Ay! Vamos Vamos Leches Mierda La estoy liando ¡Vamos! Conseguido ¡Uf! Casi no lo consigo Y todo para Bueno, 86 lux Ahí va No puedo Se ha quedado ¡Ay, ay, ay! Se ha quedado No puedo ver la parte de abajo Vale, con el clic derecho Podemos elegir Qué cosas queremos coger Vale Esto se abre Open No la voy a volver a liar Como antes Que me he ido pensando Que no podía continuar Y simplemente era Que no le estaba dando A abrir Como se supone Que tienes que darle Vale, pues hemos accedido A una zona bastante grande O sea Tenemos bastantes cosas Para investigar Este es un robot Pero esto amarillo ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué ha pasado? Me ha llevado al área De contaminación Digo, es que no me voy a encarar Con él Porque me parten la cabeza O sea A ver qué tenemos aquí Eh, fertilizer Me están dando un montón De fertilizantes De estos Pero yo lo que necesito Es algo para Comer O algo así Supongo Vale, de aquí puedo salir Que yo le agradezco Mucho sus cuidados Pero no sé Donde me ha traído Vale, aquí tenemos Otra de estas cosas Que nos va a dar Una mini chapa Dice como que Emma Que dice que Se va a poder acabar El proyecto en nueve meses Y dice que Cree que no puedo ver Su tristeza En sus ojos Y hemos aparecido En una zona Totalmente distinta Que no hay nada Pero ahora si podemos Investigar un poco más Otras áreas No sé qué es lo que Tenemos por aquí Y realmente Claro, estoy un poco Perdido ahora No sé cómo volver A la zona donde estamos No sé si esto será Como la zona médica ¿Se pueden investigar Todas estas salas? Sí, pero aquí es que No creo que haya Nada interesante Así que vamos a intentar Continuar Zona de rehabilitación Aquí yo creo que Realmente poco más hay A ver qué tenemos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es lo que hemos cogido? No me lo dicen Tenemos que verlo Es otro reproceser O sea, como que te da Capacidad de energía Ah, mira Lo podemos poner aquí Y supongo que será Hasta que se gaste Ah, pues a lo mejor Por eso he perdido esos objetos Los de antes Porque se me gastaron Pero realmente Lo que no entiendo Es Estoy un poco perdido Lo que no entiendo Es por qué he perdido dinero No sé A lo mejor cuando mueres X veces pierdes dinero Mira, esto se puede abrir también O sea que por aquí Podemos continuar Ahora vamos a investigar Por ahí Quiero ver esto A ver si tenemos Algo interesante por aquí Nada Pues vamos a investigar Por esta zona A ver qué es lo que hay No voy a ir revisando Todas las habitaciones De esas Porque yo creo que No hay nada interesante Por ahí Aquí tenemos una de estas Nada Tampoco A ver aquí Podemos entrar Yo creo que esta Sí que es la zona En la que estábamos O por lo menos se parece más Aquí hay algo Sí ¿Esto qué es? Cantín Con agua Vale, guay Esto es lo que habíamos encontrado Que en teoría se puede como rellenar Creo Y aquí tenemos más información Esto a lo mejor puede ser El origen de todo lo que ocurrió Y dice como que Se estaban dando casos De osteoporosis Muy extraños E intentaron Buscar algo Pues como que aumentar El crecimiento de los huesos Y eso tiene sentido Porque Nos dijeron como que Si tenías algo Que te estaba creciendo raro Pues mira Aquí tenemos un montón de cosas Como que fueras a Wow 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 Turbicanage Spice Esto yo creo que es como una especie Una pieza de armor Ahora lo vamos a ver eso bien Si ha habido algo Para, para, para Quita esto Hay un bicho por aquí Entiendo O sea A lo mejor es como que Les estaban creciendo cosas Eso ha sonado como un monstruo No sé Espérate A ver Vamos a comer Y vamos a intentar Coger esa Esa pieza de pecho Vale Yo arde hidrate Pero justamente Hemos encontrado Una petaca de estas Así que vamos a utilizarla Vale Ahora se supone Que estamos hidratados ya Y vamos a intentar Colocar esto Vale En teoría deberíamos tener Espacio para coger La pieza del pecho Espérate Con el clic derecho Lo cogemos directamente Y ahora a ver si nos lo podemos equipar Se supone que nos dará algo Torso ¿Qué es lo que nos da? ¿Podemos ver algo de info? Como que te Como que te protege Y por aquí debe de haber un bicho Justamente al otro lado Si Debe de estar intentando entrar Debe de estar justamente al otro lado Pero no sabe como acceder A donde estamos Entonces que hago Me la juego Me pongo a intentar desbloquear esto Venga nos la jugamos Vamos a intentar hacer un hackeillo Bien Bien Ay mierda Me ha parecido ver algo Y me he desconcentrado Vale Bien Lo tenemos A ver que es lo que nos dan A ver A ver A ver Esto es justamente lo que encontramos Que es como el escudo Pues bueno Nos lo vamos a equipar Vale Escudo Ahí lo llevamos Bueno Llevamos bastantes cosas Ahora si que estamos encontrando cosas Os prometo que estuve dando un montón de vueltas Crexen Muschent Eso no se que es Vamos a ver que es esto Ah es una bebida Bueno No esta mal Porque luego nos quedamos sin vida Y por aquí se supone que tiene que haber Un monstruo Yo creo Porque me estaba apareciendo todo el rato Como el este de De que alguien me quería partir la cabeza Vale Tenemos una pera La cogemos Bueno Es que no se si al final lo he llegado a decir Lo que decía Que yo creo que lo Mírale Ahí esta Lo que hemos debido de encontrar Debe de querer decir Y esto se debe de poder abrir Que ya no me volverá a pasar lo mismo Esto si que me suena un poco más A la zona esa que hemos visto Que es como Vamos a partir de la cara A ver si cogemos un poco de experiencia Además ahora tenemos un poco de armadura Toma Eh Eh Bueno yo entiendo que la experiencia Se cogerá cuando Matas a estos bichámenes ¿No? Como en cualquier juego Ahí me la he llevado Y en teoría Podemos esquivar Ay Ay Vale Nos la hemos cargado Lo que decía es que a lo mejor Las cosas estas De lo de la osteoporosis Eh Tarjeta de con lux Y estos Spinach Si Son como paquetes de espinacas Eh A lo mejor Al 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 aplicar la cosa esta Para el crecimiento de la osteoporosis Es lo que acabó provocando la plaga ¿No? A lo mejor ese es El inicio de todo lo que ocurrió por aquí Que tenemos Dineros ¿Vale? Unos cuantos dineros Vamos a revisar esto por aquí Yo creo que esta es la zona Donde justo nos hemos encontrado Al Al robot Que nos ha hecho reiniciar todo El muy capullo Pero bueno Ya sabemos que se puede Ah mira Llamar Estamos llamando un ascensor Bueno Vamos a seguir revisando por esta zona A ver que tenemos ¿Aquí puedo entrar? Parece como una especie de De campo de seguridad Supongo que a lo mejor aquí estamos Como seguros O algo de eso A ver Y parece que aquí hay objetillos Algo interesante Vale Esto se tiene que hackear Vamos a intentarlo Bien 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 Hackeado A ver que es lo que tenemos Lo que pasa es que voy sin hueco en el inventario Casi A ver Uno casi Ni sin el casi Focus sin reflector Vale Es como para aumentar El rango de mi De mi De mi linterna Bien Ahora tenemos más potencia de la linterna Oye Esto mola O sea Se supone que es como para ir mejorando Vodka Y eso también lo he visto antes He visto como un sitio donde había whisky Vamos a ver si esto aquí podemos revisar Este campo de fuerza Me da que pensar como que debe ser esto como una especie de zona segura ¿No? Donde no me puede pasar nada A lo mejor No sé Oh Vale Aquí tenemos supra hipo Es como fatiga y salud Y esto es como flux Vale Y es como Esto es algo como que te baja O sea Como que te sube muchísimo la agilidad Pero después Lo pagas Como con un bajón O sea Te da un bajón de azúcar total Es que estas cosas Hidrofónic es mal Es que estas cosas No sé para qué las quiero Pero vamos a intentar mantenerlas Voy a dejar alguna célula de energía Y los fertilizantes Porque los fertilizantes De momento es que no sé para qué me sirven Vale Ponemos esto por aquí Y esto por aquí Pero vamos Voy sin espacio De momento no tenemos más espacio No, no, no No me hablas el inventario Lo que quería era precisamente salir Vamos a echar un vistazo por aquí A ver qué es lo que tenemos Fuck Tenemos a una Toma Vale Toma Va es que supongo que ahora que tengo La placa esta de Del pecho Toma Eh Aguanto más los golpes Aunque igualmente veo Que es que me da golpes Vale Vamos a ver qué me has dejado No hay luteo No hay luteo O sea, no hay nada Está dando Una pequeña vuelta por aquí Y mirad esto Supongo que este es algún sistema Como que retiene al bicho este Vamos a aprovechar Para darle por detrás Toma Vale, ya se ha dado la vuelta A ver nos va a dar nosotros Vamos Cúrtele Vamos Vale Los bichos estos de todos modos No hacen nada Destruido A ver qué tenía Tenía dineros Ahora estos se van a mosquear conmigo No, no A mí me dejan en paz He estado dando vueltas Y he llegado aquí como zona de máxima seguridad de rehabilitación Supongo que por aquí habrá cosas interesantes Que estaría bien revisar Pero yo creo que lo voy a dejar por aquí Vale, vamos a ver por aquí Si tengo algo de salud Me vendría bien Porque acabo de tener un enfrentamiento Y he tenido que gastar Uno de los únicos módulos de salud que tengo La verdad es que esta vez no estoy encontrando demasiadas cosas para curarme Vale Guay Pues aquí hay justo Justamente O sea, justo he gastado una de estas Así que a ver Vamos a abrir el inventario Lo que pasa es que abultan un montón Y tenemos que ver cómo meterlas De momento voy a dejar esa cosa de Esta cosa como para plantar Porque es que no tengo ni idea Y de momento necesito cosas que pueda llevar y utilizar Así que nada Y es que esto es enorme O sea, puedes investigar Más para allá se puede bajar Ahí tenemos para entrar Que yo creo que esto me interesa bastante Pero yo creo que la cosa es ir investigando Mejorando un poco tu personaje Y intentando buscar Que a lo mejor no me estoy fijando lo suficiente Las cosas estas que están por la pared Y te cuentan un poco lo que ha pasado O los reportes Pero bueno, ya tenemos una pequeña idea De qué es lo que ha pasado Puede ser que la cosa esta Para la osteoporosis Les provocase que les crecieran cosas Y se acabasen convirtiendo en esta especie de zombies No lo sé La verdad es que yo no me he encontrado demasiados bugs Quizá el robot que estaba funcionando Que no atacaba lo que tenía que atacar O algo así Pero en general No ha habido cosas demasiado raras Salvo lo de que me haya desaparecido dinero Y cosas del inventario Pero a lo mejor eso puede ser Por haber muerto más de una vez He muerto dos veces También sabemos que para asignar los puntos estos Que conseguimos Hay que morir Realmente no sé si habrá alguna otra manera De subir de nivel O mejorar las cosas Y tampoco sé dónde se consiguen Esas cápsulas Que se supone que nos permiten Mejorar nuestro Pamela O nuestro brazo este Con habilidades Y tampoco hemos encontrado armas Pero hemos encontrado bastantes cosas Así que bueno Os lo quería enseñar Para que os hicierais una pequeña idea Ya digo que el juego está En un estado temprano de desarrollo Le están añadiendo constantemente cosas Y arreglando bugs Pero no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Chau